Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, señores. Qué gusto reencontrarnos. Es, la verdad, un verdadero placer volver a tomar contacto con ustedes en esta recta final, casi repetitivo con lo de Chente, ¿no? Que va a ser un éxito en poco tiempo. Pero, digo yo, un gusto reencontrarnos con este Todo Deporte Revive que sigue teniendo protagonistas en nuestra pantalla y que está llegando a su fin. Víctor Ángel, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Walter? Un verdadero placer, un saludo enorme para toda la teleaudiencia. Un gusto poder compartir junto a ustedes este tiempo de recuerdos, el Todo Deporte Revive, programa número 98. ¿Noventa y ocho? En busca del 100 y uno por ahí se emociona cada vez más. Hoy con el invitado del día de hoy es 98. Hoy es el invitado número 98. ¿Quién es el invitado? ¿Lo podés presentar y presentárselo a la audiencia? José Antonio Ponce. Tito Ponce. Bienvenido, Tito, a casa. ¿Cómo anda? Muchas gracias, muchachos, por la invitación. ¿Cómo andamos, Muestro? Pero muy bien, gracias a Dios. Hace tiempo que no lo veía. ¿Cómo pasó la pandemia? Y bien, bien, por decirlo de alguna manera, en lo personal, bien. Todavía no se fue esta porquería, pero te quiero decir que la pasaste bien. Sí, digamos que sí, en lo personal sobrevivimos, pero en lo familiar no, medio golpeado. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Bueno, ¿qué hizo este tipo? Bueno, básicamente la charla se va a centralizar. Primero, bueno, enormemente agradecerte la deferencia de haber venido. A usted. Hiciste un pequeño esfuerzo para venir unos días antes a Sunchales, si bien tenías previsto estar aquí en Sunchales. Básicamente la charla se va a centralizar en el fútbol, en el deporte, pero también nos vamos a meter un poco en tu vida. Con el mayor de los respetos nos vamos a meter también un poco en tu vida privada, Tito. Lo que habitualmente dice Walter, siempre en los barranques, generalmente a los invitados le dice, ¿y tu familia? ¿Cómo está compuesta? Bueno, estoy casado con Ana María Calle, va a ser desde el 77, saquenla a cuenta ustedes. Un firme, gracias a Dios. 45 años. Mi compañera de camino en esta vida, con quien tuve cuatro hijos, Román, Matías, el único que está viviendo en Sunchales, Matías, Paulina, que vive en Santa Fe, y Esteban. Esa es la niña de papá, Paulina. Y sí, de acá me voy un par de días a Santa Fe a ver a Pauli y a ver las nietas. ¿Nacido aquí en Sunchales, José Antonio Ponce? No, yo soy nacido en Ceres. Ah, la capital nacional de Zapá. Así es. Muy bien. Sí, vine acá cuando tenía un año y medio. Vino mi padre, que era ferroviario, fue trasladado acá por el ferrocarril, y prácticamente somos un... Tenía un año y medio y fui a vivir al barrio 9 de Julio. Ah, esa fue la casa paterna de los Ponce, o sea, de traslado de Ceres. Sí, después tuvo la familia Cislagui viviendo en ese lugar. Ah, mirá vos, mirá vos. Papá, mamá, ¿y cuántos más vinieron? ¿Vos? Mis dos hermanos que me los llevó a la vida y Raúl, el Churito. Churito y Chinga. Así es. Mirá vos. Así que se... En realidad el único nacido acá fue mi hermano más chico. Churito. El Churito nació acá en Sunchales. Mirá vos. El Chinga estábamos acá y mami lo fue a tener a Ceres también. Toda la familia de mis padres estaban en Ceres. Muy bien, muy bien. Pero prácticamente somos Sunchales. Claro, un año y medio dijiste que tenés vos. Sí, tengo 68, así que saquen la cuenta. Por Dios. En este tiempo donde cuesta encontrar gente joven que se involucre, y eso es un tema para analizar también, que se involucre en instituciones, que diga, que levante la mano y más allá de lo económico, si hay o no hay, que esté comprometido en este tiempo que cuesta mucho. Vos fuiste una persona, Tito, siempre que estuviste muy comprometido con distintas instituciones de Sunchales. Desde un barrio a una de las instituciones más importantes, como la del Deportivo Libertad. Sí, también estuve colaborando en el San José muchos años en la comisión directiva. Fui presidente de la Comisión de Educación del San José durante un par de años. Y luego de eso también estuve en la Cooperativa de Agua, donde también tuve el orgullo de ser elegido presidente y después reelecto. Fui dos veces presidente de la Cooperativa de Agua. En la capital del cooperativismo, para mi vida es un hito muy importante. Como esto es todo deporte, revivir historias, no le hace nada pasar por la familia y dar este toque, me quiero meter en el deporte. Desde chiquito jugaste al fútbol o hiciste otro deporte. ¿Por dónde empezaste a jugar la penota? No, siempre en libertad. Mi mamá me llevó... Pero ya en el club, en el campito, ¿dónde? ¿Tenían campito en el barrio 9 de Julio? Sí, era muy chiquito todavía. Después mis padres se fueron a vivir sobre Juan Bebemitri, ahí en el barrio Sancor. Sí. Calles todas de tierra, tremendos punetones. Y ahí nos juntábamos, habíamos armado una canchita con los chicos, la mayoría de ellos eran de unión. Muchos amigos muy queridos. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban ahí en el barrio? El Doqui Estuki, Omar Soluaga se fue a ir a Córdoba, Pochincampo, el Polaco Daira, querido Polaco Daira, ustedes se ven a acordar de él. Sí, 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 Polaco. Entre otros, ¿no? Los Busi. Bueno, y pateamos ahí con Gerardo Estuki y todos los chicos en una canchita que había en la esquina donde está el salón. Poliato también ahí. Claro, sí, porque yo era un gran animador. Punto de referencia, porque usted se usa en la esquina donde ahora hay, ¿qué cosa, por ejemplo? El salón ese, hay una forrajera, ahí donde está Talobico, ahí al lado del Tito, bueno, todo eso era un campito muy grande y jugábamos ahí. Bien. Esa era nuestra... Esa sobre la Belgrano, Belgrano y Salta. Sí, correcto, Belgrano y Salta. Había campitos. Había campitos, sí. Y después, ¿cuándo te encaminaste hacia el club? Cuando tenía unos ocho, nueve años. Bien. Un día me llevó mi mamá, mi vieja, y me presentó a Don Vito, que el chico quería jugar a la pelota, déjalo acá, déjalo acá, bueno. ¿A Don Vito? Era un poco el captador de valor, el Vito. Los chicos, juega con los chicos, juega con los chicos. Y bueno, así fue como me empecé a encariñar con los chicos y hice a nuevos amigos. Y ahí empezaba a ir y ya íbamos, primero tres tardes por semana, después ya íbamos todos los días y después ya era cosa de ir nomás desde mi casa al club, que tenía cuatro cuadras y media, cinco. Jugábamos con los autos de suspensión alrededor de la pileta, bueno, ¿qué les voy a decir? Inferiores no había en aquel tiempo. No sé si había, pero jugábamos a la pelota. Sí, sí, sí. ¿Cuándo te calzaste por primera vez en la camiseta? Porque miraban de afuera ustedes al hogar. Sí, sí, claro. Grandes valores que jugaban en aquella época. Fue jugando para la quinta división. Ahí está, ya había división inferior. Quinta división, había. Compañeros que tuviste en quinta. Y algunos de los que estaban, a veces jugaba el querido, muy querido, Bayo Galli, que también tenía un año más que yo, unos meses más que yo. ¿Víctor? Estamos hablando de Víctor, ¿no? Sí, de Víctor. Sí, muy querido, muy querido amigo. Y estaba el otro chico como el Cabezón Villarreal, no sé si ustedes se acuerdan. Se fue a vivir, creo que vivían a Rufol. En Monigote. O en Monigote, bueno, por ahí era. Y, bueno, no me acuerdo de los demás, pero muchos de ellos después llegaron a primera. Robertito Zipolatti, que también tiene un par de años menos que yo. Bueno, sí. Manguera Fernández. Ah, Ricardo Fernández. Sí. Por acordarme de algunos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te pusiste por primera camiseta. Sí. Mirá. Sí, en la quinta división. Bueno, Víctor. ¿Y cuándo llegas a primera? Tenía 16 años. Ah, perdón. ¿Y cuándo llegas a primera, Tito? Debuto en primera como suplente en un amistoso contra Colón de Santa Fe, acá en Libertad. Y me tocó entrar en el primer tiempo a los 15, 20 minutos por lesión de Raúl de Marco, que era el puntero izquierdo oficial. La noche, perdón. La noche, ese partido. Sí, era nocturno. Drago era el arquero de Colón de Santa Fe. Así es. Así es. Y tuve el orgullo de que me marque un grande de Colón como Sanita. Mirá. Ah, mirá vos. Y bueno, fue un bautismo de fuego, yo tenía una motivación, me voy a olvidar en mi vida de eso. ¿Cuántos años tenías ahí? 17. 17 años. En primera. ¿Gente? ¿Cualquier cantidad viendo la pistola? Imagínense, en aquellos tiempos el fútbol de la Liga Rafaelina era muy, muy convocante. Se podía llegar con autos porque todavía la cancha de libertad era grande, mucho más grande de lo que es ahora. 110. Tenía la pista de atletismo alrededor. Y que fue mille también. Y por afuera. Claro. Mille ciclismo. Claro, en otros tiempos. Y se podía llegar y estacionar los autos detrás del tejido. Así que imagínense, ¿no? Era en época de mucha bocina cuando se hacía un gol. Claro. Incluso los domingos jugar a cancha llena, era muy motivador, era muy lindo. Y esa camiseta, y perdón que apunto con el dedo, el pantaloncito si querés despacito como para que no se caiga nada lo podés levantar para que la gente lo vea, el pantaloncito. Mirá. Yo entraba adentro de esto, aunque ustedes no lo crean, esto tiene 50 años. Este era el pantaloncito que usábamos en el 72 y teníamos este solo equipo para todo el año. No había camiseta alternativa, no había mucho. Y se rompía, se rompía. Y fíjense, está descolorida, pero es original, porque después del último partido mi madre querida la lavó y así la conservo. Por Dios. ¿Qué significaba? Ahí está, Mirá. Ahí está, Mirá. Los números son de cuerina. Son de cuerina. Ahí está tomándolo en Cristian. Y están cosidos. Cosidos. Están cosidos. Y esta camiseta es de piqué y, bueno, lo van a decir cualquiera de los muchachos, ¿no? El indio, el gringo faleto, qué sé yo, pichón, cualquiera. Kiki Buffet, el negro viedo, el nilo, el negro seguro. Amigos muy queridos todos. Y el pantalon... El alemancito blanco, lo que pesaba esto cuando estaba transpirando. El pantaloncito puro algodón y elástico y cordón. Sí, elástico y cordón. Qué bueno. Y un recuerdo muy grande porque esto lo hizo con mucho cariño la mamá del gringo faleto, que era una gran costurera. Que fue justamente la que confeccionó la gran bandera después de Libertad. Claro. La gran bandera larga. Así es. De Libertad. Era, ¿no? Historia que contó el propio gringo, ¿no? Chalabamos fuera del micrófono con Tito y para la gente de nuestra edad, un poquito más, un poquito menos. Los momentos futbolísticos de Libertad fueron muchos en distintos niveles, obviamente. Desde el fútbol de la Liga Rafaelina al torneo del Argentino Vipa, al torneo federal. Pero hay un equipo que en la historia futbolística de Libertad queda marcado a fuego que es el campeón de 72. Sí. ¿Digo bien, Tito? Sí, comprendo. En ese recorrido. Sí, para mí fue un gran orgullo ser parte de ese equipo. Fue un gran orgullo. Ahí lo vamos a ver. Ahí empezamos a ver algunas fotografías. ¿Se acuerda, Tito? Ponce lo tiene en el costado. El costadito va a poder ver, y si puede nombrar ahí de izquierda a derecha uno de los equipos que te va a ponchar Ejidio Cabana. Ese quiero que nombres de izquierda a derecha parado. A ver. Genaro Ceruti. Sí. José D'Antoni, alias Nucho. Sí. Fito Pineda, el gringo Garnica, que era el capitán. Sí, señor. El querido Vallo Gassi, el Rulito Giorgi también, que en paz descanse, Rulito no está más en este mundo. El presidente de la subcomisión de fútbol, Hugo Frichay Morlachi, otro grande dirigente. Hoy 80 años. Histórico dirigente del club. Sí. Nilo Girard, el talo Vico, el negrito Viedo, el negro seguro, el querido Sigoya Giraudo. Muy travieso. Tremendo pica. Y la de Mancito Blander, César Sola y yo. Qué recuerdo, ¿no? Sí, tremendo recuerdo. Hay otro Ejidio de más pibes. Si está por ahí atrás, la rotamos y está bueno que en este repaso siga. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahora te quiero ver. Oh. Ahora te quiero ver. El técnico era Fito. Sí. ¿El que está de civil en Cueso Leguina? ¿Este? Sí. Sí, puede ser. Sí. ¿Este pico? ¿Puedo señalar con el dedo, no? Sí, sí, sí. ¿Pichocha Rambaudi? Sí. ¿Y el primero quién es? El primero no se acuerda. No, no me acuerdo. ¿Ricardo Acosta? Ah, mirá. ¿De para al lado de Pichocha? Sí. Sí, puede ser. Sí. ¿Y quién más? ¿El rubio este? Este, el Tito Caligaro. Ah, mirá. Mirá. Tenía pelo en esa época. Alemancito Blaner al lado de... El Pachi Gonsi. Ah, Pachi Gonsi. El Pachito, ese era el Pachi Gonsi. Darío Margaría el arquero. Sí. El que está en el extremo. Darío Margaría. Sí, claro, que también jugaba al básquet. Sí, señor. Hincado al lado de Tito Caligaro el alemancito Chico Blaner. Mirá. ¿Sí? Mirá, de los que puedo conocer. Me sorprendés con esta foto, Tito. Sí, la verdad que sí, los otros chicos por ahí no me acuerdo. Este es el alemancito. Sí, el alemancito Chico. Qué barba, qué lindo esto, ¿no? Cuántos años. Qué lindo, por Dios. Ahí hay otro. A ver, ahora, ahora, a ver. Este es el equipo campeón del 78. ¿En la zona norte? No, no, no. En la Liga Rafaelina. Ah, en la Liga Rafaelina. Había torneo clausura y torneo apertura. Sí. Nosotros ganamos el clausura y el apertura lo ganó Brown de San Vicente. Totalmente. Ahí está. Y después perdimos la final con Brown de San Vicente. El absoluto que le llamaban en aquellos tiempos. Pero nosotros salimos campeones del torneo clausura. Ahora más que nunca. De izquierda a derecha, vamos. Como le gusta a Walter. De izquierda a derecha, parado. El técnico Irineo Rossini, que en paz descanse, pinche querido. El flaco Pelegrino. El gringo Faleto. El indio Ceruti, que era el capitán. Como ven, porta la cinta. El vallito Galli. Hugo Márquez. Pichón Romero. Mirá, Pichón. El arquero, el hermano del gringo, el minguito Faleto. Al lado de Pichón Paloma, Tito. Paloma Carafía. Sí. Osvaldo Chat. Tito Caligaro. Hincados ahora. El negro Flores. El histórico. Sicto Flores. Sicto Flores. Kiki Buffet. Sí. Yo. Cocó. Cocó Paredes. Conejo. Conejo Aleso. El polaco Rolfo y el Puchito Quiroga. Y Totti Mendoza. Y el Totti. Sí. Era oquil. Sí. Qué cosa. Ahí estamos con Hugo Márquez. El ala derecha del 78. Miren lo que era la cancha, chicos. Ahí tenés otra. Miren cómo se jugaba. Ahí estoy con el alemancito. Los dos wines del 72. Ustedes picaban y Champa no le tiraba la pelota. Nos tiraban una libre y capaz que la teníamos ganas de agarrar. Ahí tenés otra. Es institucional, Tito. Ah, por Dios. Sí. El doctor Chiquito en el 75 aniversario cuando gané el premio del logotipo, el concurso del logotipo para el 75 aniversario del club. Yo hacía diseño gráfico por entonces. Y cómo es. Y bueno. Ahora, ¿qué hace ese tipo con corbata? Remo Parola. ¿Pero qué ese tipo con corbata? Con el conejo. ¿Por qué se puso corbata? El Tito Caligaro. ¿Por qué se puso corbata? ¿Me podés responder por qué se puso corbata? El Pucho. Aldo Roque. El primero Aldo Roque, mirá. Aldo Roque Ramón. Mirá. Y Puchito. Sí. Pero, pero, pero. Taquemura ya. Conejo de Centona. Conejo de Centona con la corbata. No está a tono. No está a tono. No sé por qué se puso corbata con él. No sé. Me lo apunta Cristian Dacci. Taquemura. Taque. Es el cuarto, el tercer cuarto. Ah, Taque se alcanza a ver la cara de Taque. Taque era muy amigo de Aldito. Exacto. Y fue más altista también. Y de Panchito Trincheri. Muy, muy amigo, Taque, querido. Colaboró con Sixto. Se fue muy pronto también. Sí. Sí. Sí, era colaborador. Claro. Sí, señor. Bueno. Dame una más. Dame una más. Eso es veterano. Veterano. A ver, veterano. Veterano. Carlos Castillo. Sí. José Michea. Michea. Desaparecido. Polaco. También. Sí, desaparecido Michea. Polaco de Melincué. Polaco de Melincué. Sí. Así le digo yo. Sí. Polacito de Rono. José María. Vila. Zorro. Guas y Campo. Sí, Guas y Campo. Chaperos. Bueno, eso. Perdón, perdón. Sergio Cravero. Perdón, Tito, no. Pero es una falta de respeto al fútbol que vaya a Chapero tiene esa foto. No, pero no puede ser tan respeto. No, no puede ser tan respeto. No, no puede ser tan respeto. No, pero no puede ser tan respeto. En serio. Mirá la figura que hay ahí. ¿Qué hace? Bueno, no puede ser tan respeto. Bueno, no puede ser tan respeto. Bueno, es lo que hay, muchachos. No, bueno. Estamos nosotros también así. No, bajémoslo de Chile. A ver, arriba completamos Chapero, me dijiste. Dice ahí al lado de Cravero. Sí, y Cocó. Y Cocó. Y acá... Antonio. Sí. Gorocito. Tony Gorocito. Fragata. Sí. Darío. Fragata. Entonces yo, el conejo. Pinino Más. El gran Pinino Más. El gran Pinino Más. Sí. Todos nos queríamos... Yo soy de Boca, muchachos. Sí. Soy socio de Boca. Pero yo quería tener una foto con él. Porque en aquellos tiempos era un referente de la punta izquierda. Y además con ese número en la camiseta. Un referente de la punta izquierda. El Panchito y el Aldito. Y el otro ya me brilla un poquito. El medio peladito. Rondulio Ronco. Ahí está. Rondulio Ronco. Esa mentira. Qué... Qué cosa, Lí. Por Dios. Miren quién es esta ahí. Miren Alberto Chelo periodísticamente ahí. A ver, eso no la dio la patada. La foto anterior. Hacía un rehuí. Hacía un rehuí. La foto anterior. Esa, mirá. ¿Saben quién es? Fumagalli. Mi amigo. Bueno, hoy todavía hoy nos juntamos en Carlos Paz. Enfrente de la Costanera. Un lugar que es muy bonito. Que se llama Teodora. Se lo recomiendo cuando vaya. Estoy pasando un chivo. Pido disculpas. Después le van a cobrar a los chicos. Nos juntamos a tomar café con el Chuchi y Fumagalli. Somos grandes amigos. Vamos a comer a sus casas. Con las mujeres. Campeón con libertad en el 68 ese muchacho. Claro. Como arquero. Claro. Tremendo arquero. Después se fue... Se iba a ir a Boca. Pero no quiso. Terminó yéndose a Mendoza. Sí. Y jugó en la Lepra, Mendozina. Jugó en... Fue arquero de la Lepra. Y donde más tiempo estuvo fue en Luján. En Deportivo Luján. Independiente de Rivadavia. En Independiente de Rivadavia. En Independiente de Rivadavia. En Deportivo Luján de Mendoza. Salió campeón un par de veces. Es ídolo total en Mendoza. Lo conoce todo el mundo. Tiene muchos amigos. Es un tipo muy querido. Bueno. Tenemos que irnos a la pausa. Sí. A la vuelta seguimos metiéndonos en la historia de Tito Ponce. Simplemente antes de ir a la pausa. Yo te digo libertad. Definirme en dos palabras. Club Deportivo Libertad. Mi orgullo. Y podés emocionarte también porque vale acá. Vale emocionarte. Mi orgullo. Sí. Mi orgullo. Ahora hacemos la pausa. Ya volvemos. Bien. El segundo bloque con más Tito Ponce. Entonces, ¿cuántas cosas para contar? ¿Cuántas en el recuerdo? ¿Cuánto en el comentario? ¿En la pausa de todas las fotografías? ¿Cuántas cosas en el recuerdo que hoy la revivimos con la presencia de este señor? Bueno, hay un momento en el programa donde generalmente se busca algún conocido, algún amigo de la vida, alguien que te deje algún mensaje como para que... Esto es así, para que el protagonista se emocione. A ver. Y habitualmente, en esto de buscar protagonistas, siempre semana por semana, a uno le toca a Walter y a uno me toca a mí y así en tuvimos los 100 programas. A veces eran tres que teníamos que buscar a Walter. Y yo en realidad busqué a alguien que deje un saludo para vos y vos sabés que no encontré. Vos sabés que no encontré. Y esto no quiero que te preocupe. No, para nada. Busqué donde tenía que buscar, en Barrio 9 de Julio, por ejemplo. Alternativa. Sí, busqué varias alternativas, pero no encontré. Bien. Alguien que quiera hablar. Y en Barrio 9 de Julio encontré a alguien que me dice, mirá, yo no voy a hablar, dice. Pero yo a Tito lo aprecio mucho. Yo de Tito tengo los mejores recuerdos. Tito seguramente de mí tiene también los mejores recuerdos. Yo solamente quiero que Tito me vea, dice. Y después que él diga lo que quiera. ¿Te gusta esta? No la tenía ni prevista. No, para nada. El agradecimiento a Beto Bartonchero, que es mi hijo, que se ha preocupado por buscar a este protagonista. Dale. Que le ha puesto un poquito de música. Señor director, ahí lo presenta. Ansiedad, tengo ansiedad. Vamos. Gracias. 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 Usted habla. No quiso hablar, pero te está siempre esperando. En la misma esquina. Mi primer caso. ¿Cómo no querer el barrio? Si un día un gran amigo me vino a golpear la puerta ahí y me vino a pedir que por favor me integre a la comisión directiva o a la lista que iban a armar, estoy hablando del querido Chueca Martínez. Gaspar. Gaspar. Gaspar Martínez. Pichas razas. Vos tenés que ser el presidente de nuestro barrio. Yo no tenía ni idea de quién me estaba hablando. Yo tenía 33 años. Dos hijos chicos. ¿Y cómo decirle que no? Así que ahí fue cuando me sumé a la patriada, ganó nuestra lista y después en la repartición de cargos me tocó ser el presidente y me acompañó gente que yo conocía muy poco, pero que la llevo en mi corazón, como Norma Garelo, Poli Aponte, Perusia y otros tantos más, Valnegrito Duarte, muchísima gente muy querida. Más allá del barrio en sí, por eso el Beto Solvifinal se frena en la imagen de la casa. ¿Qué significa esa casa para vos? Todo. Ahí crié mis hijos. Vivíamos ahí cuando uno a uno fueron naciendo mis cuatro hijos hasta que después tuvimos que venderla porque nos quedaba muy chica y pude construir la otra ahí sobre la avenida, atrás de la máquina. Atrás del cobertizo a la rota, al costado del cobertizo. Así es. Entonces ahí hicimos una casa más grande, qué sé yo. Pero, bueno, los primeros pasos de mi familia lo dimos ahí. Fue un gran esfuerzo hacer esa casa, metido con préstamo. Cortada de los billetes. Cortada de los billetes. ¿Cómo decirlo así? Cortada de los billetes. Bueno, básicamente, ese regalo que te queríamos hacer. Oh, tremendo. Buena sorpresa que te queríamos dar. Me golpearon acá. Qué verdad, tío. Ahí están, ponchame esa foto de la fría porque me interesa mucho. En la playa, sí. Ese es mi hijo mayor con Román. Ahí está con el chuchi. Con el loco estamos siempre juntos. Sí, sí. Somos muy bien. Bueno, ahí sé. Hay uno de la familia. Tengo mi costado rockero. Está bien. Condividido. Ese es bollo. Ricardo Mocho, sí. Lo que sí está descalzo, si ustedes pueden ampliarlo. Un elemento, Mocho, ¿no? Gran persona. Tiene problemas. Gran tipo. Tito, debutaste con Colón. Avanzaste y fuiste ganando un lugar como titular en el equipo. Hasta la consagración del 72. Sí. Pero no abandonaste. Ya fueron cinco fotos. Hice cinco goles. Perdón, ¿no? Que te interrumpa. Volveme, Gidio, porque antes de ir al programa al aire. Esa, esa quiero ver. Esa que está ponchada en el costado. Esos son mis consuegros. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Tiempo de plaza. Son mi familia. De izquierda a derecha. Román, Paulina, Esteban, mi señor y yo. Es una foto que vimos en la costa. Agradecerte la autorización para sacarla del FEI, ¿no? ¿Qué diferencia de ese pantalón de baño bermuda al que usabas jugando al fútbol? Sí. Ya ves. Y entraba acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero era muy típico el pelón del costado con esos pantalones cortos. Sí, sí. ¿Decías entonces? Sí, no, puntualmente hablábamos de... Había una foto con el Team Ponce que pasó. Esteban anda ahí con la camiseta de libertad, con un pantalón a cuadritos. Y me decía lo que ha significado cuando fuiste dirigente del Deportivo Libertad. Team Ponce, en este caso, ¿no? Un gran amigo de siempre. Ahí está, mira. Perdón, Tito, ¿no? Ahí lo tenés detrás tuyo. Ahí lo tenés. Sí, claro. Sí, nos recibió en el set y le hicimos el obsequio conjuntamente con los chicos, con el Chanchi y el Mauri, que era el capitán del equipo. Hoy jugando en libertad, Ocani. Hoy jugando en libertad. Claro, sí, 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 lo sigo, lo sigo. Todo el tiempo lo sigo. Sí, no tengo palabras para agradecerle siempre a Team de la forma que nos acompañó institucionalmente con su querido Atil, y miren, junto con nuestro principal sponsor, que también en aquel momento era Sancor, la empresa que me dio cobijo durante más de 40 años. Y, como es, no tengo palabras, decía, para agradecerles como acompañó nuestra gestión en Team. ¿Cómo fue el fútbol de libertad en aquella época? Contra las nuevas generaciones. Era de grupo. Éramos todos muy amigos. Por ahí, algunos ya estaban casados, otros obviamente no. Y íbamos a bailar al rancho de Unión. ¿A la tertulia? Claro, en aquellos tiempos era el rancho de Unión, era la tertulia. Pero éramos de juntarnos a comer fideos una vez por semana en el club, con pollo o algún que otro asadito de vez en cuando. Era muy, muy de amigos. Era de grupo, era muy fuerte el grupo. ¿Cuántos años jugaste en libertad? Nueve años. ¿Jugaste en Unión? Bueno, jugué dos años en la primera de Unión. Claro, fue... Yo en el 74 hice la colimba. Todo el 74 no estuve. Volví en el 75 de nuevo a libertad. Y obviamente ya había todo un equipo formado y demás, ¿no? A fines del 75 nos comunican a mí, a Toto de Ángeles, al Negro Paz y al Negro Ferreira si queríamos ir a jugar a Unión. Porque ellos querían traer a Marulo Torres, de Arquero. Libertad. Ya desapareció. Y algunos chicos de Rafaela. Entre ellos Cardamone, Riveri y Aliciat. Entonces, yo quería jugar. Y si venía Cardamone, yo no iba a tener lugar. Esta era la verdad. Venía de Vila, Cardamone. Claro. Tremendo jugador. Disculpame, ahora hablo con el diario el lunes. Cardamone no fue mejor que vos. Después en la práctica, ¿no? Yo lo vi... Yo no voy a opinar. Yo sí, yo sí lo vi jugar. Libertad trajo, hizo un esfuerzo en aquellos tiempos, la dirigencia hizo un esfuerzo económico. Nosotros queríamos jugar. Así que con Toto nos fuimos a jugar a Unión. Nos trataron igual o mejor que en nuestro propio club. Muy bien. Hice un montón de amigos que todavía los conservo hasta el día de hoy. Y mi gran respeto a la institución porque era el primero en llegar y el último en irme. ¿Me entienden esto? Porque era de libertad. No quería que nadie tenga la más mínima sospecha de que nos iba... Dejábamos el cuero ahí. Así que... Y fui por un año y me quedé dos. Mirá vos. 76, 77, jugué en Unión. Salí subcampeón con Unión. Tuve el orgullo de jugar con Gaby... Gabriel Miretti. Claro que después él se fue a... El arquero era Luso. Domingo Luso. Domingo Luso. Y se fue a Unión de Santa Fe. Pero Gabilán Rodríguez. El Miquel Villalba. Un chico de Santa Fe, Bringas. Y con el Maguego González. Blanquín. Con Blanquín. Y bueno, y tanto... Estuvieron justo en un cambio generacional entonces. Claro. Era cuando empezaban a irse los Maguegos, los Blanquín, todo eso. Los Palomenque. Hermes Bocos. Jorge Palomenque. Claro. Hermes Bocos. No es que paso teníamos para la Norte, chicos. Totalmente. Cachiro Mancilla. Cachiro. Sí, tremendos jugadores. Tito, te saco un poquito de lo futbolístico y te meto en lo institucional. ¿Cómo era libertad cuando vos fuiste presidente? ¿Cómo fue libertad cuando vos fuiste presidente? Con altísimos compromisos. Porque yo llevo a la presidencia gracias a mis compañeros de la mesa directiva que me eligen. Después del centenario me tocó ser presidente de 2011-2012. Y 2012-2013. Estuve dos periodos. Era tremendamente exigente. Requería mucha hora de trabajo. Pero valió la pena. Teníamos los equipos compitiendo en el más alto nivel. El básquet de Liga Nacional, muy competitivo. El fútbol en el Federal A cuando teníamos visitas de San Martín de Tucumán. Talleres de Córdoba, por nombrarle algunos, ¿no? Un nivel tremendo. Central Córdoba-Santiago. Hoy equipos que están jugando en la primera hoy, ¿no? Así que imagínense lo que era atender y manejar todo ese tema, ¿no? Pero obviamente no lo hacía solo. Tenía un gran equipo y amigos que siempre acompañaron, ¿no? Yo era parte de un equipo, digo siempre, ¿no? Solo es imposible hacer algo. Por Dios. Un tránsito en una institución en la que el presidente debió ocuparse. Todo lo dijo. Sí. Y gracias a Dios... Y hay que cambiar de institución. Gracias a Dios tuvimos todas las 17 disciplinas del club, todas en pleno apogeo, entre ellas equitación, gimnasia para telas, se agregó aquagym para las mujeres, servicio acuático, ¿no? Sí, sí, sí. Se habilitó el gimnasio, remodelamos la tribuna, pusimos las torres de iluminación nuevas. Se hizo de inicio a término la posada de los tigres. Remodelamos las canchas de tenis, se cambiaron los pisos de la cancha de Vázquez, se remodeló todo el predio del fútbol, consiguió arena, tierra, las luces. Habíamos hecho convenios, me acuerdo, con una pinturería muy grande de Santa Fe, gracias al querido amigo Darío Piñata, que nos había hecho contactos. Claro, para poder tener los insumos para... O sea, la materia prima. La pintura, el club estaba... Lo que necesitábamos era braceros. Sí, señor. Nosotros traíamos la pintura y cuando había material, los papás de los chicos, por ejemplo, en el caso del fútbol, pero hacían cola para venir a laborar y a colaborar, porque realmente había un grupo muy grande de gente que se ocupaba de todo eso, ¿no? ¿Cómo ves el fútbol hoy? Bien, hoy lo veo bien, muy acorde a estos tiempos, donde seguramente faltan insumos, seguramente falta el dinero, no es tan fácil. No es que en aquellos momentos nos sobraba, ¿eh? No, no, no. Había que ser un mago para administrar, ¿eh? Sí, sí. Porque los gastos eran también... Muy grandes, muy exorbitantes. Pero era otra la situación económica. Hoy está muy golpeado el país entero, muchachos. Y más el bolsillo del trabajador y demás. Entonces, cuesta mucho mantener la institución. Yo supongo, hace mucho que no hablo con ninguno de los chicos que es directivo, ustedes saben que yo estoy viviendo en Córdoba, pero debe costar mucho. Es una institución que tiene muchísimos años y mantener esas instalaciones que son tan viejas, cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta cada vez más. Totalmente. Entonces, no debe ser para nada fácil ser dirigente hoy y manejarse con esta realidad, ¿no? Tito, de mi parte, para de alguna manera ya ir decorando tu despedida cuando nos reencontramos, el abrazo fue eufórico y sincero. Ocupás un lugar muy importante en mis recuerdos, en mi vida. Vos te lo ganaste. Hemos tenido muchísimas charlas de la vida, hemos tenido contigo. En algunas estuvimos de acuerdo, en otras no. Pero nunca dejamos de mirarnos los ojos y eso es lo importante y lo que yo valoro. Así que, de mi parte, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Le agradecido soy yo, muchachos. Hasta me hicieron moquear un poco. Revivir tantas cosas. Nadie es de piedra. Yo menos. Hoy, a los 68 años, todavía tenés guardada esa camiseta y la vas a tener guardada por vida. Y el pantalosito, donde dijiste dos veces, aquí entraba yo. Sí, acá también, miren lo que es. Impresionante esa camiseta. Porque además, con el tiempo iban encogiendo y se hacían cada vez más chiquitas. Sí, sí. Te vas a llevar por el paso de Todo Deporte Revive, la gorrita de regalo. Muchísimas gracias. Porque en la época de plena pandemia, cuando podíamos hacer los programas, le entregamos de regalo el barbijo de Todo Deporte. Hoy queremos ser más placenteros y entregar una gorrita. Vamos a darle, vamos a darle. De lo cual agradecemos mucho a Hacienda Soluciones Tactiles, que también es de Barrio Nuevo de Julio y que colabora con el programa. Así que, simplemente decirte buena vida. No, muchísimas gracias, muchachos. Estoy muy agradecido por haberme hecho revivir tanto momento lindo de mi vida. Gracias por estar. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Volveremos cuándo? Volvemos, no me perdiste con los nuevos, volvemos el jueves. Sí. Con el Todo Deporte Revive número... Noventa y nueve. Y nueve. A uno del final. Vamos, camino del cielo. Nos vemos, chao.